Bueno, hola gente, esta es la promo para UltraAndroid que me hizo un banner chulo. Sí, se me ha antojado hacer la intro con locuendo, así que espero les guste dentro vídeo. Ey, ¿qué pasa chavales? Muy bien, os voy a hacer un... Uy, vale, me habéis pillado en javo. Pensaba que tenía mi canal abierto en YouTube, vale. Os voy a hacer una promo, vale, de un usuario... Bueno, que me ha hecho un banner chulo, vale. Ahora os lo voy a enseñar, uy. Ahora os lo voy a enseñar, mi canal, a ver, que me cargue. ¡Que me cargue! Es este, vale, el banner. Y os voy a decir quién es el creador para que si queréis os suscribáis. Y joder, no me habléis ahora por Steam. Bueno, el creador es... Ay, se me va. Este no es mierda. Se me ha ido la olla. Este, vale. Este tiene 63 subs, vale. Ver, aquí está el vídeo en el que ha hecho mi banner. Hace buenos vídeos, vale. Yo estoy suscrito. Aquí la prueba. Y no sé, yo os recomiendo que os suscribáis. Para que os haga un banner así chulo. A mí me lo ha hecho normalín, porque tampoco quiero ir ahí. Pero mira, hace banner bastante chulo, o sea, como este que tiene. Así que bueno, si queréis suscribiros, os dejaré un link a su canal en la descripción. O, quien sea tan pro, pues que lo copie a mano. Pero bueno, o lo busque así por Ultra Android. Yo os lo pondré en la descripción por comodidad. Y sí, seguramente la parte de aquí la censure, porque no quiero saber a qué personas estoy suscrito yo. ¿Vale? No quiero que sepáis a qué personas me he suscrito yo. Mira que como solo saben mi información, no me importa. Así que bueno. Ah, uy. Así que, ah, Dios. Bueno, ya que estoy... ¿Cuánto vamos de vídeo? Aprovechando esta promoción, no sé, para hacer un poco el gilipo. El tonto. Os voy a enseñar un poco las cosas que tengo que enjabar. Porque estoy pensando en cuando... Me estoy empezando a cansar de este juego, ¿vale? Por esto... Sí, meten publi. Y me empieza a cansar tanta publicidad el jabo. Os voy a enseñar ahora los negativos que han metido en este juego. Bueno, ¿qué es? Pa' hoy, ¿eh? Y ya paso enseño lo que tengo. Por eso digo, de igual haré un sorteo con todo, no lo sé. Negativos. Lo primero. Jabo Club ahora lo han cagado más. Atento. Y vale. Tanto créditos como diamantes. Lo cual te están obligando a gastar dinero. Sí o sí, antes no era así. Claro. Pero, ¿qué recompensas dan? ¿Que se creen que nos pueden comprar con esa idiotez? Yo lo dejo ahí y lo leéis. Que nos dan créditos por los días que estamos en HC. Otra cagada de los anuncios. Otra cagada de los tradeos. Que cuando compras algo, el dinero que ganas, en vez de quedarse en moneda, se te sube aquí arriba. Y tienes que andar canjeándolo. Y ya sé si el canjeo es último. Cada lingot no hay 50 y uno son 50. Y os quiero enseñar esto. Por eso digo el sorteo. Tengo 15 lingotes. Bueno, y un biombo rare de estos de mierda. ¿Dónde está? Que es una basura. Este es barato. Pero tengo 15 lingotes y estoy pensando en sortearlos. Ya veré. ¡Ya veré! Pero bueno, este vídeo en sí era para mi gran amigo. ¿Vale? Que me ha hecho una intro muy guapa. Eh... Ultra Android. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, espero les haya gustado. Y en especial a Ultra Android que hace buenas banner y se merece la promo. Así que den like y suscríbanse. Adiós.